Buenas chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Milenov, soy estudiante de Ingeniería Informática en la UOC y estoy haciendo mis prácticas en Saturn D.S.I. Bueno, hoy os voy a contar cómo hacer un proyecto de Inteligencia Artificial bastante fácil, de la manera más fácil que todos podáis entender, que cuando escuchamos Inteligencia Artificial se nos hace un poquito bola, ¿no? Porque decimos, hostia, esto parece bastante complicado, ¿no? Hay mucha matemática, como me dice todo el mundo, pero realmente no es así. O sea, un proyecto básico de Inteligencia Artificial, con todas las librerías que existen hoy y con toda la ayuda y las herramientas que tenemos, no es difícil de crear. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un programa que nos recomiende canciones, básicamente, a partir de la canción Input, que sería la canción que tú le pides al programa. Mira, tengo esta canción, quiero escuchar, por ejemplo, Californication de Red Hot Chili Papers. Entonces el programa va a buscar esa canción en un dataset, que vamos a tener previamente descargado, va a leer las letras de esa canción, y a partir de las letras de esa canción que vamos a procesar, va a recomendarte canciones con letras similares. Básicamente es eso. Letras similares significa que quizás las canciones no hacen match con el ritmo o la melodía, pero sí que tienen el mismo tipo de lyrics, ¿no? Además, al final del proyecto vamos a coger ese programa, lo vamos a meter en un bot de Discord, que ya os dejaré un enlace donde explico básicamente ese bot, y vamos a utilizar la API de YouTube para que cuando el programa quiera recomendarte cuatro canciones, coja los links de esas canciones y los envíe, ¿vale? Entonces, como he dicho, cada vez que pedimos una canción, esa canción debería estar en el dataset, ¿no? En caso tal de que no fuese así, bueno, ya vamos a hacer un manejo de errores, pero no os preocupéis. Entonces, aquí he creado, si veis aquí tengo los dos datasets, ¿vale? Y además tenemos el primer archivo que lo vamos a llamar procesamiento de datos, porque en todos los proyectos de inteligencia artificial, bueno, la mayoría que son de LLM, ¿no? De Large Language Model, tienes que procesar las palabras, porque como bien sabemos, los ordenadores no habrán lenguaje humano, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo tengo por aquí, os voy a explicar qué tengo hecho, ¿vale? Porque yo este programa, pues, como ya sabéis, lo he creado, ya lo tenía hecho. Importamos pandas para el manejo de los datos tabuladores, ¿vale? Básicamente para el manejo de datos. Tenéis un curso también en Saturdays ahí de la librería Pandas, que está súper completo, os lo recomiendo. Y hay otro de NumPy también, también tenemos el curso en Saturdays, que es para las operaciones numéricas, ¿no? En vez de ponerte tú a vectorizar o hacer todas esas fórmulas matemáticas que parecen imposibles, pues ya hay alguien que, bueno, ha dicho, lo voy a hacer yo. Y lo dejo ahí como librería para Python y para cualquier lenguaje, lo podéis encontrar fácilmente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A ver, vamos a hacer la carga de datos, ¿no? O sea, el programa va a decir, vale, Diego, perfecto, tú quieres que te recomiende una canción, pero ¿de dónde cojo los datos? Pues no te preocupes, aquí los tengo, ¿vale? Cargamos los datos. Primer paso. Hostia, es que parece muy complicado, Diego, aquí hay muchas letras. No os preocupéis, es muy simple, os lo voy a explicar. Definimos una función, ¿vale? Que lo que básicamente hace es cargar los datos. Tenemos un Excel con 600.000 canciones, que ya os diré de dónde lo he sacado, porque es una página web que tiene un montón de bases de datos de diferentes cosas, ¿no? Cogemos un Excel, cargamos el Excel con la función DEFLOADDATA. ¿Qué dice aquí? Try. Vale, si intento leer el Excel en la dirección que tú me has dado, que es esta de aquí, ¿vale, chicos? Como podéis ver aquí el path está implementado, entonces. Oye, Diego, intento cargar la función. Perfecto. La guardo en DF. Hostia, que no encuentro el Excel. Bueno, pues nos tiró un error. Oye, Diego, que sí que he encontrado el Excel, ¿vale? Pero algo le pasa. No sé exactamente qué le pasa. Bueno, pues aquí guardamos esa excepción en E y la imprimimos. Puede ser porque el Excel no tenga permisos de acceso, puede ser porque el Excel no esté en modo .c, no esté guardado como csv, o sea, pueden ser mil cosas, ¿no? Pero bueno, es un manejo de errores básicos para empezar y no rompernos mucho la cabeza pensando, ¿no? ¿Qué hacemos después? Guardamos esos datos de la función dentro de una variable, SpotifyData, que la vamos a ir utilizando constantemente para no hacer llamado a la función constantemente, ¿no? Es una manera de ahorrar código, básicamente. A ver qué ha pasado aquí. Vale. Bueno, entonces, después, esto es personal, pero le cambio el nombre a algunas columnas, ¿vale? Y guardo dentro de esta, digamos, variable, estas columnas que voy a estar utilizando, que son básicamente las que me interesan. Porque, como os he comentado antes, dentro de ese Excel, no solo está artista, canción, lyrics, no, está también el tipo de ritmo, el compás, pueden ser instrumentos, la bailabilidad, o sea, pueden ser un millón de cosas, ¿no? El Excel es súper extenso y completo, pero a nosotros solo nos interesan ciertas columnas o ciertas partes de esa base de datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí las especificamos, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Bueno, una vez tenemos las columnas definidas, etcétera, ¿vale? Sabemos qué es lo que vamos a trabajar dentro del dataset y qué es lo que vamos a empezar ahora. Bueno, vamos a verificar que los datos se han cargado correctamente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Hacemos un iterativo, un condicional y un iterativo, perdonad. ¿Qué es esto? Vale, Diego, si Spotify está todo bien, is not null, no está vacío. Bueno, si Spotify data, ¿no? O sea, si toda esta función que hemos hecho aquí arriba está correcta, ¿vale? Entonces no es null, hay algo ahí, ¿no? Pues imprimimos, ¿vale? Carga exitosa. Perfecto. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Como bien el archivo dice, data processing, vamos a procesar los datos del dataset, de la base de datos, ¿no? Entonces hacemos un iterativo que pase por todas las columnas, ¿vale? Procesando los datos que necesitamos procesar. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Vale? Como tenemos un número definido de columnas, un número definido de datos, escogemos un for, ¿vale? Y pasamos por todas las columnas que hemos definido aquí con este for. Hostia, ¿y qué vamos a hacer pasando por ahí? Bueno, pues os lo explico. Rellenamos los valores faltantes, ¿vale? Con el valor más frecuente. ¿Qué significa eso? Suena un poquito complicado, ¿no? O sea, cogemos las columnas, las rellenamos, call mode paréntesis cero. Pero, realmente, esto lo que hace, básicamente, es... Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Dame el nombre del artista que más aparece en esta lista, ¿no? El cero al final es porque si hay más de un artista que aparece con frecuencia, ¿vale? O más de una palabra que aparece con frecuencia, pues dame la primera. Mira, como hemos estudiado con los vectores, básicamente, las memorias funcionan cero, uno, dos, tres, cuatro... Pero cuando tú las quieres contar realmente, el cero cuenta como uno, el uno cuenta como dos... No sé si me estoy explicando, ¿no? Para los que habéis tocado un poquito de programación, ya sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, vale, pues dame la primera... El primer valor de ese dato que se repite tanto, ¿no? Después, convertimos a minúsculas, ¿vale? Que lo hacemos aquí. Convertimos a minúsculas con el str lower. Es decir, las columnas, ¿vale? Como lo vemos aquí, chicos. Cogemos los str, los pasamos a minúsculas porque no queremos una mezcla ahí. Y después reemplazamos los símbolos raros, los números y los espacios, ¿vale? Como lo podemos ver aquí. Y el regex true, digamos, viene por librería, ¿vale? Que lo que hace es simplemente te ayuda a encontrar esos símbolos. Realmente no sé si podemos obviarlo, pero bueno, si nos dicen que lo usemos, lo usamos. Vale, una vez tengamos esos datos limpios, ¿vale? Eliminamos los duplicados. O sea, imagínate que el dataset pues tiene dos veces la canción de, yo qué sé, Dream On de Aerosmith, ¿sabes? Pues, chao. En caso tal de que nada de esto haya podido suceder, hacemos un else y dices, oye, pues no hay datos de Spotify, ¿vale? Es decir, que los datos no se han cargado. Es decir, ¿se han cargado? Carga exitosa. O sea, limpiamos. ¿No se han cargado? Pues no hay datos. Básico, ¿vale? Y simple. Creerme que sí. Entonces, en este archivo, básicamente lo que hemos hecho es coger los ingredientes, los hemos cortado, los hemos pelado y están listos para ser procesados. ¿Vale? Vale, chicos, aquí podemos ver que he empezado un archivo, he creado un archivo que se llama tokenización. Bueno, voy a explicar básicamente lo que es la tokenización. La tokenización es el proceso en el cual cogemos los datos, ¿vale? Y los dividimos en trocitos más pequeños para que el programa pueda utilizarlos posteriormente. ¿Cómo los va a utilizar? O sea, la utilización es básicamente, imaginamos que tenemos una frase, ¿cómo te llamas? ¿Vale? Entonces, la frase, ¿cómo te llamas? Tiene tres palabras, ¿vale? Que las podemos tokenizar en tres tokens, como te y llamas, ¿vale? Y el programa va a coger ese T, por ejemplo, dentro de la frase T, va a leer las palabras que hay alrededor y va a comparar frases que tengan ese T también con diferentes palabras alrededor. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te has puesto? ¿Cómo te quiero? Por ejemplo, ¿no? Entonces, se va a dar cuenta el programa que cuando hay una T ahí, T-E, dice, vale, pues lo más probable al empezar una conversación o al hablar de amor o lo que sea es, la siguiente palabra es llamas, ¿no? Porque es lo más común, es lo que más ha aparecido dentro de los datos que yo tengo. Entonces, automáticamente lo que va a hacer es poner llamas, ¿no? Así es más o menos cómo funciona ChatGPT. Aunque ChatGPT, bueno, es otra historia, utiliza una red neuronal, la red neuronal se llama Transformers, si la queréis investigar está súper interesante. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestro dataset? Vamos a coger los datos que hemos procesado, ¿vale? Y los vamos a tokenizar, básicamente, para que el programa los pueda procesar posteriormente. Entonces, os voy a poner aquí las librerías que estoy utilizando, ¿vale? Como podéis ver, tengo otro script, ¿vale? O sea, el script que he creado ahora es el de tokenizar, ¿vale? Pero tenemos que utilizar el script anterior, que es el de data processing, ¿no? Porque vamos a utilizar la función. Pero como yo lo tenía como data processing, lo voy a poner así. Dejarme arreglar esto. Data processing, aquí está. ¿Vale? Perfecto. Otra vez pandas. ¿Qué es la librería esta de aquí, Diego, que veo y que no entiendo muy bien? Es una librería que es el procesamiento de lenguaje natural. Como os he comentado, dividir las palabras, etcétera, no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Haciendo un for, un while, entonces, el montón de errores que podríamos tener y el montón de tiempo que podríamos tardar, ¿no? Utilizamos una librería especializada para eso, que es NLTK, ¿vale? Que es Natural Language Tokenizer, o algo así, ¿no? Y ahora veréis por qué estamos utilizando esta función del NLTK y el tokenize, ¿vale? Que es como os he comentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero que nada? Bueno, pues primero que nada deberíamos crear una función que va a limpiar las lyrics. ¿Os acordáis? Lo que queremos hacer es un procesador de lyrics, ¿no? Pues aquí tenemos la función, ¿vale? Como os he comentado antes, todo esto está en el blog, donde tenéis el código original, etcétera, ¿vale? Si no queréis ver el vídeo lo podéis leer allí. Pero bueno, aquí os lo explico mucho mejor. Entonces, dividimos el texto en palabras individuales, ¿vale? ¿Qué hacemos? Definimos la variable tokens, wordTokenize, ¿vale? Por eso lo utilizamos aquí de la librería tokenize, que lo que hace es dividir el texto en palabras individuales. Cogemos las lyrics, ¿vale? Y las dividimos en palabras individuales para que el procesador, pues vaya esto, 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 siguiente, etcétera, ¿vale? Convertir a minúsculas para estandardizar las palabras de las lyrics, eliminamos los signos de puntuación, ¿vale? Que esto es, maquetrans también forma parte de la librería de Python, ¿vale? Eliminar stop words, es decir, las palabras que no aportan significado, como pongo aquí en el comentario, ¿vale? Que vamos a eliminar las palabras que no aportan significado en el inglés. Es, por ejemplo, this, that, in, de, etcétera, ¿vale? Ese tipo de cosas, pues dices, vale, no me sirve de nada tener esto, ¿no? Lo quitamos, ¿vale? Y después devolvemos los tokens limpios. Una función que lo que hace es tokenizar. No tiene das, no tiene más que eso. Hostia, vale, Diego, tenemos la función que tokeniza. Muy bien, ahora que hacemos con ella. Pues lo que vamos a hacer con ella, ¿vale? Es aplicarla a la... Mira, lo vamos a ver aquí. Lo que vamos a hacer con ella es aplicarla a las letras de las canciones, ¿vale? ¿Os acordáis que he cambiado una de las columnas en text que lo pongo aquí? ¿Vale? Bueno, pues lo aplicamos a las letras de las canciones. La función clean lyrics que la tenemos aquí. No tiene más, ¿vale? Cuando aplicamos esto, ¿vale? Lo hemos aplicado. ¿Qué hacemos? Lo guardamos. O sea, los resultados esos los tenemos que guardar en un log, que para eso son las variables, ¿no? Perfecto. Después, los datos procesados, ¿vale? Os lo voy a explicar aquí. Los guardamos. O sea, esto de aquí lo pasamos a CSV, que será el dataset con los datos procesados. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay dos maneras distintas. O crear un dataset nuevo, que es lo que estoy haciendo yo realmente, ¿vale? Con los datos procesados o utilizar el anterior, ¿vale? Pero la única diferencia es que a mí me está dando varios errores. Entonces, simplemente he hecho esto. Una vez tenemos esto, que es el tokenizador, ¿vale? La tokenización del proceso. No tenemos que preocuparnos más, porque ya tenemos los tokens que vamos a utilizar en un futuro, ¿vale? Bueno, chicos, una vez tenemos la tokenización hecha, ¿vale? El siguiente paso que vamos a realizar, os lo voy a comentar, se llama vectorización, ¿vale? Bueno, vamos a crear el script en un momento. Vamos a llamar vectorización.py, ¿vale? ¿Qué es la vectorización? Como os he comentado antes, ¿vale? Ya bien sabéis, los ordenadores no procesan el lenguaje natural. O sea, procesan muchísimo mejor los números, ¿no? Y si podemos representar el lenguaje natural en números, pues es mucho más fácil para el ordenador entender. Al fin y al cabo, los números lo son todo. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer en la vectorización. La vectorización, ¿vale? Vamos a utilizar un proceso, una librería que se llama Hensin, ¿vale? Que lo que hace es hacer exactamente eso, pasar las palabras a vectores. Y, obviamente, pues nuestro pandas, ¿no? El pandas de toda la vida. Entonces, como os he comentado, creo que ya lo he dicho anteriormente, que tenemos un curso de pandas en el Saturdays, súper completo, y os lo recomiendo que lo hagáis, porque vais a conseguir una titulación más y vais a entender, o sea, va a ser un cambio de aquí a aquí, en términos de programación, ¿vale? ¿Qué hemos hecho en tokenización? Lo vamos a recordar un momentito. Hemos guardado todo este proceso de limpieza dentro de este CSV, ¿no? Que se llama, pues, Spotify Data Processed CSV. ¿Vale? Pues importamos las funciones, las librerías que vamos a utilizar, ¿vale? En este caso, de HensinModels, vamos a importar WordToVec, básicamente, de palabra a vector, ¿vale? Y llamamos a nuestro dataset, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Aunque aquí podríamos ponerlo, que es mucho más limpio como para... Entonces, hacemos esto así, le ponemos este tío de aquí, ¿vale? Muy bien. Pam, pam, pam. Vale. Y aquí, pues, ¿qué vamos a poner? Vale. Vale. Muy bien. Entonces, tenemos nuestro nuevo dataset con los datos procesados previamente. Lo tenemos aquí y lo guardamos aquí, ¿vale? Lo leemos con Panda, ¿vale? React CSV y lo guardamos aquí. Programación básica. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? Vas a decir... Bueno, os lo voy a explicar. Esto es bastante interesante, ¿vale? Porque en nuestro dataset, ¿vale? Con esta línea de código, ¿qué es lo que estamos haciendo? En nuestro dataset tenemos los lyrics, o sea, las palabras, las letras tokenizadas, ¿vale? Pero eso está ahí suelto. O sea, eso está dentro de una celda del Excel, ¿vale? Que en programación esa celda no es nada. Me explico. No es un vector. No es una variable. No es nada que el programa pueda leer, básicamente, ¿no? Entonces, todos esos datos de cada canción, ¿vale? Todas esas lyrics que aparecen en la celda del Excel, si no lo podemos imaginar, las vamos a pasar a una lista que sí que las pueda leer Python, porque estamos programando en Python, ¿no? Entonces, cogeremos esa columna, ¿vale? De Spotify Data, que está aquí. Cogeremos la columna Clean Test, el texto limpio, ¿vale? Y haremos ese proceso de pasarlo a una lista real, ¿vale? Que sería Apply Eval. Es bastante útil para el procesamiento de datos esto. Pero bueno, teniendo esto, vamos a crear, o sea, vamos a crear el modelo, ¿vale? Que va a leer los números que van a significar las palabras. Suena muy raro, ¿no? Pero vamos a, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que tenemos este, ¿cómo estás? ¿Vale? Pues este, ¿cómo estás? Lo estoy escribiendo en texto, en texto plano, ¿vale? Para que no, esto no hay que codificarlo en ningún momento. ¿Vale? Pero, hostia, ¿cómo estás? Pues tenemos el cómo, ¿vale? Y el estás. Perfecto. Este cómo estás, como os he comentado previamente en tokenización, cuando el lenguaje, o sea, cuando el programa quiere predecir la siguiente palabra después de cómo, y que sea estás, pues este cómo va a ser equivalente a, yo que sé, dentro de la canción lyrics, en nuestro caso, ¿vale? Va a ser el cómo es equivalente a 1.002, ¿vale? Y el estás es menos común, entonces es como 0.053, yo que sé, 6, ¿vale? Voy a decir algo. Entonces, vas a ver que dentro de esta canción, el programa va a saber que dentro de esta canción, el cómo equivale a este vector, ¿vale? Y el estás equivale a este vector. Después, estas cantidades, o sea, este 1, que es más grande que el 0, los utilizará posteriormente, ¿no? Pero bueno, entonces, básicamente, mira, os voy a poner aquí los comentarios que había creado yo para mi proyecto original, ¿vale? Para que lo podamos leer, en caso tal de que tengáis alguna duda, ¿vale? Creamos el modelo, ¿vale? Word2Beck, ¿vale? Sentences son los datos de entrenamiento. ¿Cuáles son los datos de entrenamiento? Las lyrics que vamos a utilizar, los tokens que ya hemos procesado previamente, los ingredientes para hacer ese plato que queremos cocinar, ¿no? El vector size define el tamaño del vector de las características con cada palabra, así en este caso, es decir, bueno, aquí realmente no tenéis que poner 100, podéis poner 25 o tal, porque este es el tamaño del vector, entonces el tamaño del vector de 100, pues tú dirás, hasta 100, ¿vale? Es decir, pondremos 0, tal, hasta 100 números, por decirte algo, ¿sabes? Entonces, no necesitamos esto realmente. Pero bueno, yo lo he puesto así, para que sea un poquito más preciso, ¿vale? Porque depende de la precisión que queráis, aunque generalmente es muy preciso, pero tenéis que poner el tamaño del vector. Windows 10, no tiene nada que ver con el sistema operativo. Windows 10, como dice aquí, ¿vale? Es el tamaño de ventana que queremos que lea, desde la palabra que está procesando a su alrededor, ¿vale? Imaginamos que la ventana, pues la palabra es la manilla de la ventana, ¿vale? Para los que tengáis las ventanas que se abren así. Entonces, la palabra está en el centro y lo que hay alrededor de esa palabra. Como os he comentado antes, cómo estás, yo muy bien, o cómo te llamas, que es el ejemplo anterior, ¿vale? El T es la palabra y la ventana sería el cómo llamas, ¿vale? Que en este sería, pues, uno, ventana uno, porque simplemente leo una palabra aquí y leo otra palabra aquí, alrededor de la palabra que quiere procesar. Simple, ¿vale? El min count 1, ¿sabes? Básicamente es, ¿cómo explicarlo? Es bastante simple. Mínimamente tiene que encontrar un vector, o sea, tiene que procesar 1, en este caso, ¿no? No puede procesar menos de 1. Y worker 5 es el número de los de trabajo para entrenar el modelo, 5 en este caso, ¿vale? Guardar el monedo, perdón, guardamos el modelo entrenado para su uso posterior, es decir, el modelo que hemos creado aquí, ¿vale? Esta es la herramienta que va a configurar las palabras a números, la guardamos, ¿vale? Lo salvamos, o sea, lo guardamos en un archivo que se crea solo, ¿vale? Punto model, cuando ejecutamos este código, ¿vale? Vale, chicos, una vez hemos entendido lo que es la vectorización, vamos a pasar al siguiente script, que lo vamos a llamar vectorial representation. Y esto es... Ahora lo voy a explicar, vectorial representation. Vale, representación. Venga. Aquí lo que vamos a hacer, mira, os lo explico, en este proceso de aquí lo que hemos hecho es crear el modelo que va a hacer el de los tokens un vector, ¿vale? Vale, Diego, hemos creado la herramienta, tenemos el martillo que va a clavar el clavo, pero ¿cuál es el clavo? ¿Dónde está el clavo? ¿No? Entonces el clavo van a ser los tokens. En este caso, bueno, vamos a coger del script anterior la vectorización, vectorization, que lo tengo en inglés, lo vamos a poner en español, vectorial representation, ¿vale? Importaremos el modelo que hemos creado y el dataset con los datos procesados, ¿vale? Por si hay alguna duda, bueno, dato a ser procesado y modelo. Muy bien. A partir de aquí vamos a empezar a clavar ese clavo en la pared, ¿no? Vamos a empezar a utilizar la herramienta model. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer para ello, os lo voy a poner aquí, ¿vale? Definimos la función some vector, ¿ok? La he llamado así, el vector de la canción, ¿vale? Cogemos los tokens, que son los trocitos de palabras procesados, cogemos el modelo y empezamos a procesar, ¿vale? Básicamente lo que hace es tomar los tokens y procesar los datos de ese token, como lo hemos comentado aquí, ¿no? O sea, si queréis lo podemos poner aquí para que lo podamos ver todos e ir estudiándolo. ¿Vale? Si... Entonces, filtra por palabras, ¿vale? Que están presentes en el modelo de vectorización, ¿vale? Pasamos palabra por palabra, hacemos un for, etcétera, y después, si no hay palabras válidas, devolvemos un vector de ceros, ¿vale? Básicamente, bueno, pues ese vector, ese número, esa palabra que no es válida, porque, bueno, no podría daros un ejemplo porque no se me ocurre ninguno, pero en caso tal de que suceda, porque sucede, cuando compiláis el código, empiezan a salir errores que realmente no entendemos qué pasa, nos volvemos locos y son cosas simples como, hostia, pero si yo he procesado todo, hostia, pero si yo tengo todo correctamente dividido, ¿no? Pero ¿por qué no funciona? Bueno, pueden ser por errores de memoria, etcétera, pero bueno, en caso tal de que la palabra no sea válida porque Python no la ha conseguido entender, el ordenador no la ha conseguido entender, lo ponemos a cero, ¿no? No pasa nada. Y calculamos el valor promedio de las palabras de la canción, ¿vale? Que es básicamente el vector. Entonces, como he dicho antes, ¿cómo te llamas? El T. ¿Cuántas veces sale T allí? ¿Y cuántas veces el modelo entiende que T, que después de T viene llamas? ¿Sabes lo que os quiero comentar? Entonces, básicamente, hacemos el promedio de cuántas veces esa palabra sale. Aplicamos la función son vector a cada conjunto de letras de canciones de canciones de dataset. Todo este proceso que hemos hecho aquí, que es decir, coger el martillo, crearlo, después coger el clavo y clavarlo, lo hacemos con todas y cada una de las canciones que tenemos en el dataset. ¿Vale? Una vez hecho esto, bueno, esto tira unos minutos, tarda un poquito, ¿vale? Porque realmente lo que estamos haciendo es entrenar el modelo y una vez lo tengamos hecho, bueno, como quería comentar, la capacidad del computador de tu ordena, pues depende de cómo sea tu ordenador, tu procesador, etcétera, va a tardar un poquito, un poquito más o un poquito menos. ¿Vale? Y después aplicamos la función vector a cada conjunto de letras. ¿Vale? Bueno chicos, aquí podemos ver muchísimas líneas de código, parece muy complicado, pero como os he dicho antes, no es tan complicado. ¿Vale? Entonces, vemos las librerías, ¿no? La primera parte. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta es la principal. Esta librería, lo que hace es calcular la similitud del coseno, como pone en la descripción, que es calcular la similitud de los vectores, ¿vale? De los tokens. ¿Vale? Los vectores son los tokens, pero en números. ¿Vale? Entonces, para hacer esto, primero que nada, llamamos a nuestro dataset, ¿vale? Que es el con el que vamos a trabajar, el dataset que ya tiene todo modificado, tiene los vectores, tokenizado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y pasamos, todas las cadenas de ese vector, todas esas listas, las pasamos a raíz de numpy. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es más fácil. Para el programa, procesarlos y calcular la similitud. ¿Vale? Si es un array de numpy, devolver directamente el array, ¿vale? En caso tal de que no sea así, hay que limpiar ese, 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 ese dato, para que se convierta en un array de numpy, ¿vale? Haciendo todo ese procedimiento que vemos aquí, ¿vale? Todo esto lo podéis encontrar por librería, no es que yo tenga todo eso en mi cabeza, simplemente, bueno, pues buscas por librería, utilizas chat GPT, comparas, haces pruebas, entonces, si ves que funciona realmente, y está haciendo lo que te está pidiendo, bueno, lo que necesitas, en este caso, pues, lo utilizas, ¿no? Y devolvemos un array de los elementos, de los vectores, ¿vale? En caso tal de que no funcione, bueno, pues devolvemos un array de ceros, ¿vale? En caso tal de que ese vector no ha podido ser procesado por el numpy, entonces devolvemos un vector de ceros. Aplicamos esta función que convierte las strings arrays, ¿vale? A la columna que hemos creado en este dataset modificado, ¿vale? Que son los vectores, ¿vale? Y empezamos la recomendación de canciones, en este caso tenemos el título de la canción, el artista, el dataset, ¿vale? Y escogemos las primeras cuatro, ¿vale? Entonces, filtramos para encontrar la canción específica, la canción que nos pide el usuario, ¿vale? Verificamos si la canción existe realmente dentro de nuestro dataset, obtenemos el vector, el valor de esa canción en específica, ¿vale? Y convertimos array de numpy para poder procesar los datos. ¿Qué significa? Es que básicamente esto, esta función de aquí, yo la he creado porque me estaba dando error. realmente si a vosotros nos da error, no necesitáis convertir array de numpy los vectores, ¿ok? Pero a mí me estaba dando muchos errores, quizás algunas canciones no, otros sí, entonces, bueno, me puse a investigar un poquito, y era exactamente eso lo que necesitaba, que era pasarlo todo al mismo modelo, al mismo tipo de dato, ¿vale? Que en este caso son los arrays de numpy, ¿vale? Calculamos las similitudes con la función de similarities, del coseno de similarity, ¿ok? Y obtenemos los índices de las canciones más similares. Simplemente obtenemos las canciones que necesitamos, las canciones que va a utilizar el programa para recomendarte. O sea, estas son las canciones que van a aparecer en la pantalla del usuario, ¿vale? Devuelve los nombres de los artistas de las canciones similares, ¿vale? Y ya tenemos la recomendación, el proceso de recomendación, la función de recomendación realmente hecha, ¿vale? Se ve muy lleno por los comentarios, pero realmente estos son pocas líneas de código, es simplemente una función, y cada línea de código tiene su función, ¿vale? Me refiero a... Tiene su destino, ¿no? Son para algo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? La función para la interfaz de recomendación de canciones, ¿vale? Que en nuestro caso, como tengo en mi proyecto antiguo, ¿vale? Con esta función, como quería decir, lo que vamos a hacer es la interfaz de recomendación de canciones, ¿vale? Digamos que hemos conseguido esas cuatro canciones, ¿vale? Con sus títulos y sus artistas, ¿vale? Verificamos que eso sea así, en este caso, que nos esté devolviendo esta función de aquí, como veis aquí en el retool, nos esté devolviendo esas cuatro canciones con esos cuatro artistas, ¿vale? Por eso es este if aquí, ¿vale? En caso tal, que esto es un método de manejo de errores, ¿no? En caso tal de que eso no haya sucedido, ¿vale? Por diferentes razones, como que la canción no está en el dataset, porque de repente, mi dataset es para canciones de los años 70, 80, y 90 algunas, pero alguien pone Bad Bunny, y me pide una canción de Bad Bunny, ¿no? Entonces, el dataset cuando empiece a buscar el título, y el artista, el programa cuando empiece a buscar el título del artista, en el dataset, no va a aparecer. ¿Qué pasa en ese caso? Pues manejamos los errores escogiendo una canción aleatoria, ¿no? Porque para la experiencia del usuario, en caso tal de que no aparezca, y lo intente dos veces, Bad Bunny esto, Bad Gial esto, ¿sabes? Y no salga, diga, bueno, adiós, o sea, no me hace falta este programa para nada, ¿no? Y la idea es que el usuario, bueno, de repente le recomienda otras canciones, y pueda seguir disfrutando de la experiencia. Básicamente esto es lo que hacemos con este else, ¿no? Una canción aleatoria, en caso de no encontrar el ejemplo, ¿vale? Escogemos la canción al azar, buscamos la canción, el artista que sea al azar, ¿vale? Y haces el mismo proceso de recomendación que aquí, se ve más corto que todo esto, porque estamos haciendo llamado a la función, ¿vale? El recomendador, el random recomienda la canción, random, ¿vale? Cuando hay menos de cuatro recomendaciones, porque realmente el programa ha escogido unos vectores, y son muy pequeños, porque dentro de la canción, porque el usuario pide una canción, hace el proceso de vectorización dentro de esa canción, en caso tal de que esté en el dataset, esa canción tiene unas letras muy específicas, una definición muy específica, entonces, bueno, en caso tal de que no sea así, rellena las cadenas vacías, si hay menos de cuatro canciones, es decir, te sacan algunas canciones de forma aleatoria. Esto lo uso aquí, para que realmente cuando ejecute todo, no me dé ningún error, ¿sabes? No tiene ninguna salida ahora mismo todo este código, pero cuando ejecutes todo, y haces el proceso de recomendación, haces el proceso de control de errores, y haya funcionado todo, bueno, entonces esta es la manera de asegurarme, de que eso sucede realmente, de que todo este script, ha sucedido, y ha compilado de forma correcta. Bueno, básicamente lo que hacemos en este, el siguiente paso, cuando tenemos las recomendaciones, ¿vale? Con su canción y con su artista, le vamos a enviar estas canciones al YouTube, ¿vale? Con la API de YouTube, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, es que YouTube nos va a devolver el vídeo, el link del vídeo, y nosotros lo vamos a imprimir, ¿vale? Es básicamente lo que hacemos en este script de YouTube. Entonces ya vamos a las funciones del script anterior, Gradio no lo vamos a utilizar aquí, porque yo tengo el proyecto en Hugging Face, entonces le he puesto una interfaz gráfica, pero si vamos a hacer un bot de Discord, no necesitas una interfaz gráfica, ¿vale? Entonces, esta función de aquí, básicamente es un copy-paste, de la documentación de YouTube, ¿vale? Lo podéis encontrar en YouTube para Developers, muy simple, ¿vale? Formateamos la respuesta de YouTube para que nos devuelva el link, con el Johnson, ¿vale? Y procesamos, procesamos la respuesta y extraemos el enlace, porque aquí ponemos ID, vídeo ID de forma distinta, porque la respuesta de Johnson formateada, ¿vale? Varía, o sea, cada vídeo varía de dirección, entonces lo que hacemos es poner la plataforma, que es YouTube, que es lo que va a hacer, que es Watch, y el vídeo de cada, el vídeo ID de cada canción, o sea, la dirección de cada canción, cuando tú entras en YouTube y pones una canción cualquiera, en este caso lo que pasa es que, ves el link, y el vídeo ID tiene diferentes numeritos, entonces, básicamente es lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Que vayan con core de las canciones que nosotros estamos pidiendo, la recomendación, ¿vale? Entonces, en el app YouTube links, que esta función es para añadir los enlaces a las recomendaciones, básicamente, unimos, canción, recomendación, perdón, artista, recomendación de su canción, y el link de YouTube, ¿vale? utilizando la API, ¿vale? Luego, después de haber tenido el, 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 haber unido la respuesta de la API de YouTube, y nuestras recomendaciones, ¿vale? las podemos unir junto con la función de recomendar YouTube links, ¿vale? Utilizamos la API YouTube en este caso, esta ya está completamente inválida, así que no os recomiendo que la copiéis, porque no vais a lograr nada, y obtenemos las recomendaciones, añadimos los enlaces de YouTube, ¿vale? Simplemente, los juntamos, ¿vale? Aquí podemos ver la interfaz de Gradio, quien quiera entrar en mi Hacking Face, lo podrá ver claramente, como puedes usar este programa, también están los archivos, los scripts del código, pero es una interfaz gráfica, no vamos a hacer el bot, la parte del bot la vamos a hacer en este momento. Entonces, hemos obtenido los links de YouTube, hemos obtenido las recomendaciones, y como he dicho, sus respectivos links, entonces vamos a ver esas respuestas, vamos a procesar esas respuestas, vamos a ver qué sale de ahí, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer aquí es, a ver, esto es recomendación, recomendación, ¿vale? Los YouTube links, su función de YouTube, que es lo que hemos hablado el día anterior, como os he dicho, la clave API no funciona, chicos, así que no es necesario que la tengáis, ¿vale? Entonces, definiciendo la función de recomendación, vamos a obtener recomendaciones de las canciones con los enlaces de YouTube, ¿vale? Conseguimos la recomendación, ¿vale? Obtenemos las recomendaciones a partir de la función de recomendaciones que hemos hecho en el archivo, en el script de recomendación, ¿vale? Y añadimos los enlaces de YouTube, que es lo que hemos hecho en estos dos archivos de aquí, ¿vale? Vamos a guardarlos para que no se den guarde nada, todo esto aquí realmente no lo necesitamos, porque en un ensayo, devolvemos de esta función sus recomendaciones, ¿vale? Que sería la última función de aquí, esta de aquí, ¿vale? Y con eso tenemos las respuestas que estábamos buscando y hemos procesado durante todos estos pasos que hemos ido haciendo, creando los scripts, desde el inicio con el dataset, su procesamiento de datos, tokenización, vectorización, la vectorización y su representación, ¿vale? La recomendación por un lado, o sea, el proceso en el cual se calcula la similitud de las palabras, de las lyrics, con los modelos que hemos creado, después el YouTube API, después lo unimos e imprimimos la respuesta en este script de aquí, ¿vale? Es básicamente esto. El siguiente paso para nosotros chicos va a ser crear, que es el último y tercer paso, va a ser crear el bot de Discord. Entonces yo voy a crear un archivo que se llama bot, ¿vale? Que será básicamente el bot de Discord, el cual utilizaremos la librería de Discord, y la API de Discord, ¿vale? Entonces, teniendo el bot de Discord, aquí empezamos, que es lo divertido, respuestas, ¿vale? Aquí empezamos a trabajar, con, a ver, esto lo tengo aquí mal, esto lo pegamos aquí así, perfecto. Si esto tampoco funciona, así que os recomiendo que no lo tenéis, porque realmente está obsoleto, ¿vale? La API la tengo cambiada, el bot funciona perfectamente, pero la API está completamente cambiada, porque quería hacer este vídeo explicativo, ¿no? Entonces, este es el módulo, o sea, esta es la función, o el módulo, el script que va a manejar las respuestas del bot, ¿vale? Inicializamos el bot, todo esto de aquí, chicos, todo, básicamente todo, lo podéis encontrar en la, perdón, en la API de Discord, ¿vale? Entonces, el intent para leer los mensajes, ¿vale? O sea, lo que hacemos el intent es básicamente, el contexto del mensaje, ¿vale? Tenemos el mensaje como verdadero, es decir, va a haber un mensaje, el contenido va a existir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el llamado al bot? ¿Cómo llamamos a un bot en Discord, Bueno, pues, el llamado al bot será, con el prefijo, el slash, las funciones intents, que serán los mensajes, ¿vale? Y bueno, esto es un comando, que le he puesto non, porque realmente no necesita ayuda, pero tú puedes escribir el comando, el slash, como he dicho, y después help, ¿vale? Que lo tengo un poquito más abajo, y te va a decir cómo funciona el bot, pero bueno, básicamente lo que vamos a seguir viendo aquí es, el evento se ejecuta cuando el bot se ha conectado y está listo, ¿vale? Todo esto es documentación, comando de recomendación, ¿cuál es el comando después del prefijo, Diego? Pues, recomendar, ¿vale? Entonces, harmonize, que se llamará el bot, ¿vale? Tú le pones prefijo, es decir, slash, recomendar, le pones el título y el artista, ¿vale? Y el bot te contestará, hostia, ha sonado el timbre de recomendar, ¿vale? Pues, saludos humanos, soy harmonize, etcétera, etcétera, pues se lo ha dado a ser datos de estos años, aquí hay algunas recomendaciones para ti, ¿vale? Envía el mensaje intro, ¿vale? Que sería este, perdón, aquí, después llama a la función de recomendación con el link de YouTube, si os acordáis, ¿vale? Te da el título y el artista, que son los dos parámetros que tiene que tener, y por cada link en respuesta, ¿vale? Enviar la respuesta al canal de Discord con el link, ¿vale? Básicamente, recordad que la respuesta, chicos, estaba puesto la dirección de YouTube, www.youtube.com, ¿vale? El watch, y después el video ID, básicamente es esto, el link, ¿vale? Si el link empieza así, como os acabo de comentar, enviamos el link, ¿vale? Muy simple. Después está un extra, que es el de ayuda, ¿vale? Que simplemente, cuando tú escribes slash, help harmonize, ¿vale? Te va a decir, en texto, en tres líneas. Aquí están los comandos que puedes usar con nosotros, o sea, con el harmonize, el recomendar título artista, y después intenta no cometer errores en la definición de tu petición. ¿Por qué intenta no cometer errores? Porque, si recordamos al principio, a mediados del proyecto, ¿vale? Cuando el programa no podía leer correctamente la recomendación, o no era completa la petición, el input, es decir, el artista, la canción, lo que pasaba, básicamente, es que, se te recomendaban unas canciones aleatorias, ¿vale? En el manejo de los errores que os he hablado previamente. Entonces, cuando quieres manejar esos errores, es porque la recomendación que te ha pedido el usuario no es del todo correcta, o no está en el dataset. Entonces, si tú lo escribes mal, lo va a leer mal, y te va a recomendar cualquier cosa aleatoria, ¿vale? Y ejecutamos el bot. Básico y simple. Vale, chicos, pues, lo que voy a hacer ahora es explicaros el manejo del bot, ¿vale? Tenéis que crear una aplicación, ¿vale? Aquí en New Application, hay varios vídeos de YouTube que lo pueden explicar muchísimo más rápido que yo, ¿vale? Pero lo voy a hacer lo más breve posible. Creamos nuestra aplicación, que ponéis el nombre, la imagen que queráis, ¿vale? Os vais al generador de URL para probar el bot, ¿vale? Entonces, como vamos a trabajar con mensajes, os recomiendo aceptar todos los permisos de mensajería, ¿vale? Y teniendo esto, copiamos el link, vamos aquí al bot de Discord, ejecutamos nuestro bot de Discord, ¿vale? Dejamos que corra, por supuesto. Y ahora os voy a enseñar cómo funciona el bot, básicamente. Lo tengo en SaturDES ahí, lo voy a poner en el servidor de prueba, continuamos, aceptamos todo, y por aquí va a estar, ¿vale? Vale, chicos, ¿qué vemos aquí? Vemos que Harmonize, que es el bot que hemos creado, estoy yo también, ¿vale? Harmonize, está en línea, significa que el código está corriendo, ¿vale? Tenemos al bot aquí. Entonces, teniendo esto, vamos a probar nuestro bot con nuestro código de recomendación, recomendar, vas a poner, ¿vale? Sí, California, California, Rehobo, 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 y aquí salta el bot, ¿vale? Lo suelo Harmonize, aquí tienes los links, lo bonito y lo bueno de Discord es que cuando te pones un link, directamente te sale la ventana del vídeo, entonces el usuario puede directamente, presionar al vídeo, ver el vídeo y escuchar la canción, en base a las letras, por vectorización de las lyrics de esta canción. Bueno chicos, ya veis que realmente crear el bot de Discord no es muy complicado, la parte que es un poquito, digamos, más difícil, entre comillas, es realmente hacer el código de limpieza y todo el proceso de inteligencia artificial, ¿no? Para poder lograr el goal que tenemos, la meta que tenemos, que es recomendarnos unas canciones a base de las lyrics, pero lo que viene siendo realmente el bot de Discord no es muy complicado, simplemente como habéis visto es entrar a la plataforma de developers de Discord, crear el bot ahí, utilizar herramientas para crear el código de cómo quieres que el bot interactúe con los usuarios, o sea, con recomendar, cuáles son los prompts, etcétera, y con eso, pues ya lo tendríais completo, si tenéis algún tipo de duda, podéis entrar en el Discord de Saturdays ahí, ahí hay una comunidad súper grande y súper animada, que están constantemente haciendo preguntas, os podéis ayudar entre vosotros, hay muchos profesores, hay muchas herramientas también, y con eso, pues finalizamos el vídeo, espero que hayáis aprendido tanto como lo he hecho yo, un placer chicos, que vaya bien.